So, oh, make me want to cry. Linda gente de RPP, buenos días. Bienvenido, Robert Smith, ¿ah? Y habla perfecto el español. Sí, estamos aquí en Encendidos y en RPP la voz de todo el Perú con Leo Pusch, imitador de Robert Smith. Yo me siento como en un concierto de la Cure aquí en cabina. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Mil gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Y nada, entusiasmado de poder hablar del regreso a The Cure al Perú. Pero no vienes solo, vienes con Manuel. Vengo con Manuel Izquierda, que es la primera guitarra de nuestra banda, que se llama The Push, que hacemos el homenaje a The Cure. Y nada, muy contentos de la oportunidad de poder hablar con nuestros seguidores. No solamente nuestros, obviamente los de The Cure y muy ansiosos para el 22. Y en realidad yo me imagino lo emocionante que debe ser para una persona y toda una banda, en realidad, que hace todo ese moneje y hacer la imitación y todo. Tener tan cerca justamente al grupo. ¿Cómo se siente todo eso? Mira, como estábamos conversando antes del programa, no es la primera vez que voy a ver a The Cure. Va a ser la quinta vez. ¿Quinta vez? Los has perseguido por todo el mundo, ¿verdad? Parece que sí, como stalker, ¿no? Claro, no sé si suena bien o mal, ¿no? Una manera de aprender, además. O sea, porque yo imagino que estudian los movimientos, la voz, la técnica, todo. Sí, ustedes saben del programa de Yo Soy. Claro. Tuvimos la oportunidad de participar, tocamos en vivo en unas oportunidades y el programa ayuda mucho con esos detalles, ¿no? La gente, el equipo de ellos muy profesionales y nos ayudan a ver esos detalles. Pero esta vez que vamos a ver a The Cure es ya yo haciendo, nosotros haciendo el homenaje. Así es que, como mencioné antes, oídos y ojos diferentes, ¿no? De mirarlo y... Claro, porque ahora vas como imitador, Leo, pero en su momento seguramente fuiste como fan, ¿no? ¿Desde qué año sigues a The Cure? Desde que me acuerdo de tener razón de memoria. Música siempre ha sido parte de mi vida. ¿Ya? Soy baterista y he tocado batería siempre, pero The Cure fue desde los finales de los ochentas. Finales de los ochentas, ¿desde ahí lo sigues? Bueno, The Cure ya estaba justamente en la cúspide de su éxito. Su primer disco que salió ya grabado como The Cure salió en el 78, que era Killing an Error, que fue el primer disco. Y después Boys on Cry, que es el himno de la banda. Y este, por decir, en el 92, que fui al primer concierto, compré este anillo. Ah, ok. Y nunca me lo he sacado desde que fui a ese concierto. Ah, ¿desde el 92 no te has sacado ese anillo? Ajá. ¡Wow! Si no lo tengo, a veces lo saco. Me siento raro. No, de repente como incompleto. A ver, pero quiero que nos describas ese anillo para quienes nos sigan en la plataforma de radio, por favor. Mira, el anillo en sí es lo más barato que puede haber. ¿Verdad? No tiene valor monetario, pero tiene valor sentimental. Es una... En ese momento, Leo, se está sacando el anillo. Es un anillo de plata que tiene... Uy, no te olvides. Un estilo, sí, me muero. Estilo Celtic, ¿no? Y nada, y esto de acá, que el Flor de Lis, que Robert tiene mucha afinación con Francia. Ah, ok. Me encanta Francia. Y este, vivió en Francia, grabó un disco en Francia. Ajá. Y esto viene a representar de su cariño por el Paul Francis. Qué lindo, qué lindo. Leo, Manuel, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde Cusco, a lo lejos, pero cerquita, a través de la tecnología. Y yo te veo, y amigos, para los que nos siguen en radio, Leo está caracterizado, está igualito, igualito a Robert Smith, con el cabello, el maquillaje, la ropa. Y por eso quería preguntarte si en algún momento, ¿cómo buscas tú el equilibrio para que seas también Leo y también puedas ser Robert? En algún momento, no sé, de repente los papeles se invirtieron o empezaste a actuar como Robert en tu vida cotidiana. Se te pegó el personaje de repente. Hablando de trastornos mentales, la salud mental, que es muy importante. Salud mental. Claro. Muy importante. No, este, la personalidad de Robert técnicamente es muy diferente a la mía. ¿No? Ok. Pero cuando estoy en el escenario, cuando estamos en el escenario, sí hay una transformación y hubo una entrevista que le hicieron hablando por qué el pelo y el maquillaje. Y su respuesta fue, es el proceso de transformarse para entrar en esa zona musical, ¿no? Y ahora que lo hago yo mismo, porque antes me ayudaban, me opinaban, pero... Claro. Se siente, ¿no? Claro. Es, no, el proceso, estoy haciendo esto. Han habido una oportunidad que me han tomado unas fotos. Es un momento muy importante y es como una cabla para comenzar. Manuel, tú eres muy joven, Manuel, tú eres mi promoción, ¿no? Entonces... Ya me dijo bien. Uy, 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 no, eso es para Jorge, ¿ah? Golpe bajo. Manuel, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito, ¿cómo te metes en la música de The Cure, ah? A pesar de tu juventud. Claro, la música de The Cure... No tiene edad. No tiene edad. Esa es la verdad. Pero en tu caso, ¿cuál es tu experiencia personal con The Cure? No, no, bueno, este, ¿qué tal? No, en realidad yo empecé con un tema de The Cure desde muy niño, ¿no? Desde los seis años. ¡Guau! Aparte por el tema de familia, ¿no? En mis familias son muy allegados con el rock, con el New Wave, entre ya otros géneros, ¿no? O sea, tengo una parte de familia que es salsa, otra parte de la familia que es full rock. Ah, ok, ok. Pero ya a mí me tocó bastante el tema del rock. Entonces, ya desde los seis años ya había escuchado, por medio de mis tíos, como le digo, ¿no? El tema de The Cure, New Wave, post-punk, rock, rock clásico, de todo, un poco, ¿no? Te has empapado de buena música. No, bastante, ¿no? Chicos, pero tienen que cantar un poquito The Boys, Don't Cry, por favor. Los chicos no lloramos, a excepción de mi productor, que siempre llora por amor. Sí, Carlos Rosales. Todos lloramos, todos lloramos. Pero, en fin, es otro tema, es otro tema. A ver, vamos, por favor, vamos a cantar este clásico de The Cure, ¿eh? Ok. Vamos. ¿Vamos de frente? Sí. ¿Me cuentas? Ajá. Leo Pusch, imitador de Robert Smith, aquí en Encendidos. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind. But I know that this time I have said too much, been too unkind. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes, cause boys don't cry. Qué lindo. Tenía que hacer ese pedacito. Sí. Este es un himno. Están agarrados temprano. Este es un himno, realmente. Está curado. Esta canción es un himno musical, realmente. The Cure tiene casi como 300 canciones. Claro, claro. No, entonces, y la gama musical es muy rica, muy amplia. Tiene, porque siempre se asocia The Cure con música triste, pero tiene de todo, ¿no? Tiene canciones como... Por eso es estilo Dark. Mint Car, Why Can I Be You, que hacemos en nuestros conciertos que la gente coree. Just Like Heaven. Just Like Heaven, que es uno del disco que llegó al número uno. Claro. En Inglaterra. Bueno, y lo bueno... Qué lindo, Leo. Por favor, ¿cuándo se presenta The Cure? Bueno, el motivo que estamos acá, el motivo principal es para seguir invitando a toda la gente que nos tiene que acompañar. Los 47 mil que fueron al primer concierto tienen que regresar. Esta vez en el estadio de San Marcos, el 22. 22 de noviembre. 22 de noviembre. Y ya me han incorporado un grupo de WhatsApp de gente que va a acampar. Muy bien. Para ir temprano, correcto, y estar ahí adelante. Ahí estaremos. Por supuesto, todo el cariño que tiene el Perú a The Cure, ¿no? Y recuerden que The Cure llega al Perú gracias a Radio Oxígeno. Gracias.